Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en un programa más de Café Con y hoy tenemos la suerte de contar con un marchenero ilustre, una persona que ha dedicado toda su vida a hacer que la vida de los marcheneros, de muchos marcheneros que eran pobres en los años cuando él vino a Marchena pudieran desarrollar una vida mejor. También ha trabajado mucho por recuperar la parroquia de San Juan. Se trata de Juan Ramón Gallardo Soriano, párroco emérito desde hace ya algunos años de la parroquia de San Juan. Él tiene 88 años, nace en 1935 en una localidad llamada Sierra de Lleguas y lleva pues toda su vida prácticamente siendo sacerdocio en Marchena. Empezó en la parroquia de San Miguel y como todos sabemos pues sigue haciendo esa labor actualmente en la parroquia de San Juan, aunque ya como párroco emérito. Don Juan Ramón, ¿qué tal? Bienvenidos a Televisión Marchena. Gracias. Nada, aquí estamos. A ver de qué puede surgir de tan largo tiempo. Bueno, pues vamos a empezar por su infancia, don Juan Ramón. Nace en Sierra de Lleguas, en el seno de una familia agrícola. Sí. Mis padres eran labradores y mis abuelos también pequeños labradores, pero que vivían un sentido de dignidad laboral realmente excepcional. Aparte que en general en aquella época toda la población siendo pequeña conservaba ese valor de lo que es el trabajo humano sin distinciones de pertenecían a una clase social u otra, sino que había una relación espontánea. Y la iglesia era en ese caso el punto central donde la gente si vivía, tenía una cercanía y esto hizo que el pueblo siendo pequeño y metido al interior, que son los pueblos más difíciles, tanto así que es curioso, el lenguaje de Sierra de Lleguas es un tono recto, rodeado de pueblos como Campillo, Martín de la Jara, la Roda de Andalucía, Fuente Piedra, todos tienen un tejillo a la hora de hablar, allí no era el tono recto. Es decir que parece mentira que el lenguaje da señales del origen de dónde vinieron cada uno de estos. Un pequeño pueblo de la provincia de Málaga. La provincia de Málaga. En la cual usted era un niño travieso, juguetón, que correteaba por las calles de ese pueblo. ¿Cómo era usted de pequeño? Muy travieso, muy travieso. La última faena que hice antes de ir al seminario es tirarle una china a otro chavalillo y en vez de, el chiquillo se agachó y lo que dio fue al cristal de la ventana del cura y lo rompió. De manera que, esa era la escena. Además, en aquella época, los niños tenían un sentido de autoritarismo, de sentirse superior a los otros. Entonces, se reunían alrededor de cada chiquillo. Siempre había un grupillo que eran sus apoyos. El jefillo. Había un líder. Sí, sí, un líder. Y no se me olvida que nos enfadamos. Mi amigo, que era hijo de un médico, y yo. Y los dos estábamos deseando volver a ser amigos. Pero cada uno con su grupo. Y ahora los grupos, hasta que mi madre le dice, mira niño, déjate de tontería, que tu amigo te está esperando. Así que, nada, ya siguieron las paces. Sí, siguieron la paz pronto. Pero el sentido, sentido un poco extraño, pero ese sentido de sentirse líder entre los demás, era significativo. Era un pequeño pueblo con una parroquia solamente y un párroco. Sí, y el párroco. Párroco era un hombre que había tenido una experiencia en la guerra civil muy dura. Le mataron a 18 de su familia. Entre otros, un primo hermano que iba a ordenarse aquel año de sacerdote. Y, sin embargo, era un hombre de una delicadeza, de una autoridad. Pero al propio tiempo de decir, oye, que aquí no podemos andar jugando con el pasado, sino a trabajar el futuro. Bueno, ¿recuerda su nombre? Don Rafael Pavón. Y tuvo mucho que ver también en que usted hoy en día sea sacerdote. Sí. ¿Fue la persona que...? Debió influir, aunque a mí me influyó quizás más mi madre. Porque mi padre, que había la guerra hacía poco, que había terminado, ya tenía yo cinco años. Y mi padre, que había venido de uno de los frentes más duros de España, que fue en Peñarroya. Tanto así que ahí el ejército llamado nacional lo deshicieron. Tuvieron que salir huyendo. Y, sin embargo, y él tenía la ilusión de tener un hijo que fuera militar. Entonces él pensaba siempre en la Academia de Zaragoza. Y mi madre, por otro lado, no decía nada, pero tenía sus pensamientos. Y una de las veces que el párroco viene haciendo la visita, cada cuatro años hacía la visita a las casas, para llevar el censo parroquial. Y le dice mi madre, pues, a mí me gustaría que mi hijo tuviera vocación al sacerdocio. Y dice don Rafael, bueno, eso es cuestión de que él quiera. Y me dice, ¿tú qué quieres? Digo, yo no sabía lo que era eso casi. ¿Era un niño? Un niño. ¿Qué edad tenía ahí? Nueve años. Nueve años. Y digo, pues sí. Dice, bueno, pues entonces te vas a ir a la parroquia de Monaguillo, para que aprendas un poquito cómo contestar en la misa y demás. Y al cabo de dos años, entré al seminario menor, que entonces estaba en Sanlúcar de Barrameda. ¿Y un niño con nueve años era capaz de decidir sobre su futuro ya? Pues sí, te digo una anécdota que me ocurrió ya en el seminario, en el segundo curso, que tenía doce años. Porque entra con once años solamente. ¿En el seminario con once años? Once años, sí. Pues con doce, ya en el segundo curso, era el más chico del curso. Resulta que aquel año faltaba la luz eléctrica. Venía a las cinco de la mañana la luz eléctrica. Entonces, nos acostábamos muy temprano y a las cinco de la mañana estábamos para poder estudiar y demás. Bueno, pues llegaba la hora del desayuno, la luz desaparecía. Y nos ponían allí unas antorchas que estaban hechas, una lata de leche condensada vacía, llena de sal y aceite. Y un pavilo. Y así en cada mesa. Y la travesura de un niño. Coger la servilletita de papel, hacer un cigarrillo, enchufarlo y hacer esto en un salón donde había 180. La risa y la juerga que se formó fue impresionante. Esto era por la noche. Les he dicho por la mañana, fue por la noche. Y cuando el vedel, que cada curso tenía su vedel, viene, nos castiga, nos pone de rodillas. A los dos que lo habíamos hecho. Un madrileño y yo, los dos de rodillas. Y, bueno, total, termina aquello, nos vamos a dormir, cada cual a su habitación. Y yo diciendo, me siento en la silla y digo, el superior tiene que venir, no tiene más remedio. Y yo ahí sentado. Era a las diez de la noche, nada. No dime nada. Pero a las once de la noche oigo ya unos pasos. Y digo, ya viene, efectivamente. Y me dice, ven para acá. Salgo, nos lleva allí al centro donde convergían las dos naves donde estaban todas. Claro, todos estaban pendientes a ver lo que iba a ocurrir. Y llega el superior, nos ve allí en los dos de rodillas. Dice, vais a estar ahí de rodillas hasta mañana a las cuatro de la tarde que sale el tren para vuestras casas. El superior no era sacerote todavía, era diácono. Bueno. Y yo dije para mí, bueno, si me mandan a mi casa, pues me voy y se acabó. Bueno, pues llegan, ahí vais a estar, cuando llegan las doce de la noche, viene el superior. Y, vamos, ¿ustedes creen que esto se puede hacer, formar un escándalo en toda la comunidad? Ya, yo diciendo para mí, pero aquello no acaba a mí de, hasta que por fin me dice, se queda mirándome a mí, porque el otro era un curso inferior, el de primero, me dice, ¿tú crees que así se puede llegar a ser sacerdote? Aquello, agarcé la cabeza y dije, no, anda, irse a acostar. Es decir, que tomar una decisión con doce años, ante un superior, un chiquillo que quiera que no todavía, pero había el sentido de que aquello era lo importante. Y entonces, él hizo que la vida del seminario era exigente. ¿Cuántos años fueron en el seminario? Pues eran cinco años el bachillerato y siete años, tres de filosofía, cuatro de teología. Es decir, que eran doce años completos. Y usted estuvo allí con personas que sacaron bastante nota, ¿no? Bueno, los de mi curso, fueron ya en teología, de veintitrés que éramos, salieron con nota sobresaliente en todas las materias, diecisiete. Un curso bastante importante. Era, pues es curioso, después los que fueron más trabajadores no fueron de los diecisiete, sino de los restantes, fueron uno de ellos que es de Huelva y vive todavía, este se iba a los veranos a las minas de Asturias a trabajar para pagarse la beca. Porque el verano lo pasaba en las minas con los mineros. Y después, cuando vino, ya se ordenó de sacerdote en Huelva, estuvo en las minas como capellán. Porque él conocía ya toda la dureza del trabajo y lo que significaba para aquellas familias. ¿Y sus hermanos a qué se han dedicado? Mi hermana... ¿Sus hermanas eran? Las dos, las dos hermanas. ¿Tres hermanos? ¿Eran dos hermanas? Sí, yo el más chico y el más pequeño. Mi hermana Dolores... ¿Era el único varón? Que es la despuesta Leonor, que vive en Barcelona, cerca de Barcelona, que tiene siete hijos, todos casados ya, cada uno en su profesión. Y mis hermanas lo que hicieron es hacer para el magisterio, pero para la infancia. Y entonces tuvieron unas maestras que fueron excepcionales. Porque sabían educar y sabían transmitir sus conocimientos. Tanto así que todavía mi hermana se acuerda de poemas, de los clásicos, y se acuerda de memoria perfectamente. Yo no me acuerdo ni por asomo. ¿Y su hermana fue...? Y en Alcalá de Guadalajara, cuando ya vivimos, siendo yo todavía estudiante, mi padre murió. Estaba trabajando en una fábrica de los aceites de Ramón Guillén y murió mi padre en el mismo año. Entonces mi hermana se colocaron en la academia mercantil con su titulito que tenía y allí siguieron trabajando. Y su primera misa, ¿la recuerda? Sí, fue en Alcalá. ¿Cuándo se ordenó sacerdote? Yo me ordené con 23 años. Tuve que estar esperando unos meses porque había que tener que hubiera un motivo para ordenar. Faltando, hasta los 24 años no se podía ordenar. Y mis compañeros se ordenaron en el mes de abril. Y el señor cardenal, bueno, Monreal, me dice, bueno, sí, te voy a ordenar también. Pero había quedado dos en Salamanca que no se habían podido ordenar por cualquier circunstancia. Y entonces me dice después, mira, te vas a quedar para junio. Y el día de San Pedro y San Pablo nos ordenó en el Palacio Arzobispal a los tres más dos religiosos que no he vuelto a saber de ellos. Eran carmelitas y no he vuelto a saber de ellos. Entonces mi primera misa la celebré en Alcalá. El alcalde fue mi padrino con su señora. Y realmente en Alcalá nos recibieron como si fuéramos de la familia. ¿Su primer destino no fue Alcalá? Primero fue Constantina. Allí la razón fue muy sencilla, porque nombraron de párroco a un sobrino, no sobrino directo, sino indirecto, que entonces era canciller del Arzobispal, el hombre de párroco. Y entonces como a mí me conocía, porque él era de Alcalá, y yo acababa de ordenarme, me dice, Juan Ramón, vente a Constantina. Y un compañero mío de curso, que después fue hijo adoptivo del puerto de Santa María y además prelado doméstico, dice, mire, como Ramón Montaño, González Montaño es compañero tuyo, nos vamos los tres, sustituíamos a los redentoristas. Claro, la gente estaba acostumbrada a unos religiosos. Y ahora vamos nosotros, con sotana, pero fumando por la calle, decía, yo no fumaba, pero los compañeros sí. La gente volcora fumando, era un esnovismo. Después, tratar con la gente joven, al cabo de un mes de estar allí, llegamos a formar nada menos que una zarzuela, con los jóvenes y las jóvenes más significativas de Constantina, y aquello fue el éxito, porque fuimos con la zarzuela Luisa Fernanda, por todos los pueblos de Córdoba, cercanos a Constantina. Es decir, aquello fue un boom, y un hecho significativo. Constantina y Casalla de la Sierra tenían un problema muy serio de la guerra civil. Había habido, por una parte y por la otra, crímenes desbordantes, vamos, eran listas interminables. Y en Constantina, pues había una separación de clases realmente horrible. Entonces, este compañero mío, dice, oye, los jóvenes aquí, que no tienen muchos de ellos, no han estudiado, se le ocurrió irse con otros chavalillos del instituto, irse de bar en bar, y le dijeron, oye, ¿vosotros no queréis formar una escuela nocturna? Pues sí, al cabo de eso, dice, bueno, de profesor de religión, profesor de religión, un chaval, y dice a los chavales, no, no, el cura, él fue el cura. Pues llegó el domingo de resurrección, cuando era la misa festiva de la parroquia, y se acercan 80 chavales, de más de 20 años, todo a comulgar, en la fiesta de la resurrección. Cuando la gente de Constantina, que muchas viudas todavía estaban con el resentimiento, cuando vieron a la clase trabajadora metida en la iglesia, y celebrando al menos, bueno, aquello acabó totalmente con la división. Desde entonces, aquella división desapareció como por encanto. Desapreció el rencor que existía, ¿no? Sí, eso desapareció. No quedó nada. Y aquello fue para nosotros, fue una lección soberana, de decir, oye, que la gente está en una situación, si no se le ayuda, pero si se acerca uno a ellos, y se le abra un camino que les pueda llevar a otro estilo de vida, que no sea vivir amargaos toda la existencia, pero aquello fue un boom. ¿Cuántos años estuvo usted en Constantina? Pues estuve, no llegué a cuatro años, porque a final del año 59, me llama el que me había nombrado coajutor de las Jerónimas y coajutor de la parroquia, me dice, mire, Juan Ramón, ya han pasado cerca de cuatro años, yo creo que tú ya estás preparado para ir a una parroquia. Hay tres pueblos los que puede ir. Dos, vas como párroco, en una sola parroquia, y otra, que hay más parroquia. Digo, mire usted, don Andrés, yo pienso que, aunque ya conozco el mecanismo de la parroquia, pero yo quiero ir a un sitio donde hay otros compañeros que si meto la pata, me digan, mira, que por ahí no se puede andar, enderezate un poco. Y me dice, pues Marchena. Y la iglesia de San Miguel, que es filial de San Juan, y vas a ir de coajutor a San Juan, y encargado de la filial. Porque San Miguel no era parroquia en ese momento. No era parroquia. San Miguel, desde 1909, que hubo un decreto real de disminuir, de acuerdo con los obispos de entonces, disminuir en las parroquias, porque había una crisis económica en España, verdaderamente grande. Y daban a cada parroquia una cantidad mínima, a lo mejor 70, 80 pesetas, que eso era nada. Pero a nivel de tantas parroquias, sobre todo Castilla, que tienen parroquias de 100 habitantes, de 150, entonces aquellas parroquias que fueran menos significativas, pasaban a filiales. Y eso había hecho con San Juan, que a partir de dos años después, empezó ya a ser filial dependiente de San Juan. ¿Y usted no conocía a Marchena hasta ese momento? Yo no conocía. Había venido a Marchena en una sola ocasión, pero el recuerdo que tengo es que me entraron por una puerta de chapa, que era la que había para entrar ahora a la Saguenciera de San Juan, una puerta de chapa, y me llevaron directamente al órgano, acompañé al órgano a la misa por Álvarez Benítez, la directora de Marchena. Él me había dicho, mira, que no tengo organista. Subí al órgano, toqué, y cuando terminó, me cogieron por el mismo camino. Me llevaron por la calle, que yo no sabía cómo se llamaba, Padre Marchena, al Colegio Santa Isabel, y allí se le van a la comida y cuando terminó, se quitó el conocimiento que yo tenía de Marchena. Pero a partir de ese momento, lo que sí noté es que la gente de San Miguel se sentían defraudados. Era el barrio más humilde de Marchena. Pues, desde el año 62, que yo llego en el mes de enero, hasta al mes siguiente, eran las oposiciones a curas propios. Había como los maestros que tienen su parroquia, su colegio en propiedad. Saca su plaza de hoy. Y nos presentamos alrededor de 80 en la diócesis. Y yo saqué buena calificación, pero como llevaba poco de párroco, a los párrocos les daban una puntuación especial, y yo como coajutor, pues no tenía. Y yo pensé, digo, bueno, esta criatura, que le he caído bien, que voy a sus casas y se sienten, me veo acogido por ellos. Me dio lástima de ver la situación en que estaban, que incluso un mallete que vivía a la espalda me dice, Padre, si atar santo nos da la espalda. Por el corazón de Jesús, mire usted, los pastores van delante. Y las ovejas lo conocen y van, porque conocen su voz. Sí, bueno, pero la realidad es... Y mi hermana cogió a las jóvenes y las metió en la acción católica de San Juan, para que desapareciera esa especie de complejo, que parece mentira, a nivel de una persona puede ser insignificante, pero a nivel de una población la cosa es significativa. Y yo hice la opción y la gané, pero no pedí. En el mes de mayo entregaron todas las parroquias, pero yo me quedé, digo, yo voy a dar ahora otro traslado. Después, con esta criatura, la gente, yo iba al barrio San Sebastián, y me dijo, Padre, yo estoy con Dios, hombres que yo no los conocía, ni... Total, que... Digo, bueno, ¿qué necesidad hay de ser cura propio? Si el día que el obispo me necesite, le voy a decir que soy cura propio. Total, que llega el año... el 63, y viene de visita pastoral el auxiliar de Sevilla, don... el monseñor Sirarda. Y estuvo en San Miguel, lo visitó, la visita al sagrario, la pila bautismal, todo, y me dice, Chico, ¿cómo es que...? Los obispos me llamaban así, Chico, ¿cómo estás? Eran más chicos... Era muy joven. Hasta de los semiendas, hasta entre los compañeros, era el más chico. Bueno, ¿qué, cómo...? Bueno, ¿tú qué me dices de este sector? Digo, mire, ustedes son 6.000 habitantes, digo, mayor que San Juan, que es la parroquia principal, y la gente se siente aquí un poco como dejados de la propia iglesia. Bueno, pues pensaremos a ver qué se puede hacer. Al día siguiente comíamos, don Manuel Barrera, que era el párroco de San Sebastián, nos invita a todo a comer en su casa. Y cuando está terminando la comida, dice don Manuel, el señor alcalde va a venir ahora con otro señor porque quiere saludar al obispo. Bueno, efectivamente, don Francisco Aguilar Morales viene con 12 cardenón, vienen los dos, y dice, señor obispo, yo quería hacerle una petición. Mire, si está en mi mano, cuente con ello, que San Miguel sea parroquia. Nos quedamos todos, nos habíamos hablado ya, pero ya a nivel de... Dice, pues mire, precisamente con los párrocos he estado hablando de este asunto, y se lo voy a plantear al señor cardenal. Efectivamente, al mes de noviembre sale el decreto en el boletín oficial del arzobispado, que son... Pero que no empezaran a funcionar como tales hasta que no se nombra el párroco. Yo hice mutis, yo no dije nada, ahí quedó el asunto, pero llega el mes de abril y viene... O el mes de abril me parece que fue así. Viene el señor cardenal a inaugurar el Sagrado de San Sebastián, que lo habían decorado, yo estuve presente en toda esa decoración, y... y dice... El señor cardenal cuando termina la misa me dice, chico, ¿cómo es que lo tuyo no se ha resuelto todavía? Acababa de venir él del concilio Vaticano II, año 64, y... Digo, señor cardenal, ¿qué más da? ¿Ser cura propio que cónomo? Si usted me necesita, le voy a decir que soy cura propio. Dice, no, no, yo te... Tú... Esto, tú has oído el evangelio de hoy, que es el pastor propio de las ovejas. Digo, bueno, ¿qué quiere usted que yo haga? Dice, tú nada, yo te mando mañana el nombramiento. Y así fue. Y así fue. Y así fue. A los dos días el nombramiento de cura propio de San Miguel y ya empezó, entonces, acorde con los compañeros, don Miguel Parrales y don Manuel, de... que el día 24 de mayo, que era el día de María Auxiliadora, eh... que entraría como nuevo párroco a San Miguel y ya como nueva parroquia que empezaba a funcionar y a partir de ese momento ya la gente empezó a sentirse con... unidos a su parroquia. Ya no eran dependientes de... sino que eran... Ya se sentía que era su propia... Claro, ya su propia personalidad. Un barrio que casi la gente no tenía ni casi para comer. Bueno, eh... aquello es para no... como... como... una tarde me he llamado don Francisco Aguilar Morales. Don Juan, ¿cómo puede usted venir? Eh... que vamos a hacer la visita a la... a entregar las casas de los que han solicitado familias de más de seis hijos que han solicitado la vivienda. Esa vivienda la hicieron los hombres de Cursillo de Cristiandad. Sí, pero las... se las apropió el ayuntamiento. Entonces, voy con ellos, vamos al barrio de San Miguel, fuimos visitando toda la familia. Había familias que tenían seis hijos, pero ya eran mayores. y vivían en una habitación de doce metros cuadrados, los colchones en el suelo, una mesa que la usaban para eso, para comer, y me decía una de las muchachitas, padre, cuando tenemos que vestir, no cambiarnos, nos vamos, mis hermanos se van a la casa del... a la... a la habitación del vecino, entonces nos vestimos, después nos salimos, así estaban. y cuando hicimos todo el recorrido, me dice, nos vamos a tomar café al bar este de... al hotel Ponce, al bar que había allí, y me dice don Francisco, yo no creí que había tanta pobreza, digo, don Francisco, hemos visto alguna pobreza, hay mucha más de la que hemos visto, había hombres que vivían solos y no tenían de qué vivir, pero hombres que eran trabajadores, otros, en cuanto cogían unas pesetillas, ante la vergüenza de que no podían llevar nada a su casa, bebían, entonces con una peseta que gastaran en vino, ya estaban borrachos, llegaban a su casa borrachos, y la criatura, y un día me viene una señora, dice, padre, mire usted la circunstancia que estaba con mi marido, digo, tú dile mañana que el cura de San Miguel lo ha visto por la calle y que le gustaría hablar contigo, bueno, me vino, él, antes de que yo, me viene y le digo, chiquillo, y tú, que eres un hombre digno, que precisamente te emborrachas porque te da vergüenza ir a tu casa y no llevar nada, tú, y dice, padre, digo, chiquillo, no te gastes, si no puedes llevar más que las dos pesetas, lleva las dos pesetas, pero vas a tener la alegría de tus hijos que te va a decir, mi padre, no puedes hacer otra cosa, pero hace todo lo que puede, al cabo del mes veo a la mujer otra vez por la calle, me dice, padre, no sabe usted cómo ha cambiado este hombre, es decir, porque muchas veces el ser humano necesita que se reconozca su dignidad y eso realmente es decir que el respeto a la persona humana es tan importante que le afecta a su dignidad. Usted hizo cosas para ayudar a esas personas como eliminar los aranceles de los entierros, bautizos, de la parroquia San Miguel. Bueno, San Miguel, yo intenté una cosa que hoy día es impensable, pero pensé que había un criterio en general, no en Marchena, pero en general en los pueblos, de que la iglesia era interesada económicamente y aquello a mí desde estudiante me había conmovido diciendo, ¿será posible que están viviendo los curas pobres? Y entonces, hablando con don Manuel y con don Miguel, les convencí de por qué las tres parroquias que no cobraran absolutamente nada por nada, es más que incluso hasta el entierro que hicieran, que lo que daba la funeraria se le devolviera a la familia y que solamente la parroquia viviera de lo que voluntariamente diera cada familia. Entonces, yo llamé por calles a los cabezas de familia de cada calle, le remiren ustedes, hay este pensamiento, que la parroquia todos los servicios que haga los hace gratuitos. Aquí no se cobra nada por nada, sino que cada familia se inscribe una cuota al mes o al trimestre o al año, como pueda, según pueda. Me dice uno de los que formaba una junta, mire usted, ponga tres, porque si no la gente va a decir uno va a dar lo mínimo, digo, pues mire usted, sí, pero entonces no vamos a cumplir lo que queremos, que es que viva la parroquia, la que los fieles sientan que la parroquia es suya y que ellos la tienen que sostener, mejor o peor según puedan, con la pobreza que había. Bueno, pues aquello había quien le gusta todavía hacer el trapicheo, pero se apuntaban, no daban nada, yo al final de año me traían los chavalas de la chimenea, digo, bueno, estos ya han pagado bastante a seguir. Bueno, pues había una mujer anciana de la calle que más que es digna de admiración, cobraba al mes 61 pesetas y le dice a los que habían ido si quería ella que dice, mire usted, le dice una peseta menos no es nada, yo estoy igual, pues una peseta, se apuntó una peseta y cuando me lo dicen digo, miren ustedes, aquí lo que, el primer dinero que entre va para esa anciana que no tiene para vivir, digo, esta es la anciana del evangelio, que todo el mundo ha echado de lo que le sobra y ella ha echado de lo que necesita para vivir y no tiene para vivir y sin embargo se lo dio al señor cardenal porque yo le dije no, esta señora no se le manda recibir y me dice el señor cardenal ¿quién eres tú para prohibirle a un fiel su voluntad? y entonces le dije a la comisión no, a ella quiere dar su peseta la va a dar. bueno, pues al cabo de poco tiempo se me presenta un señor los de la funeraria aprovecharon las circunstancias mira que el cura os tiene que devolver tanto bueno, efectivamente el señor de la Renfe se me presenta mire usted que me han dicho la funeraria que me tiene usted que dar digo, mira, si efectivamente usted no estuvo en la reunión y no está informado pero la funeraria no ha pagado todavía y la parroquia no tiene ahora mismo nada para poderle adelantar a usted venga la semana que viene que casi seguro habrá pagado ya la funeraria bueno, llega la semana que viene la funeraria no había pagado le digo, mire usted venga usted la próxima semana o dentro de unos días porque la funeraria o pregúntele a usted a la funeraria no se presenta al cabo una semana y digo, mire usted la funeraria no ha vuelto no ha enviado todavía y me dice yo lo que estoy pensando que usted se quiere quedar con el dinero me quedo así sentado digo, mire usted ¿a usted se le ha hecho el entierro de su madre? sí ¿a usted se le ha dicho la misa por su madre? sí ¿yo le he cobrado a usted algo? no y viene usted a decirme que yo que no le he cobrado nada por el entierro y la misa de su madre me dice usted que yo me quiero quedar con el dinero digo, yo le he dicho a usted que la funeraria lo ha venido y ahora mismo voy a llamar a la funeraria para que usted se informe de que no ha entregado todavía el importe a partir de ese momento yo pensé ah, pero a los pocos días me dicen los monaguillos padre dice mi hermana que la iglesia tiene tanto dinero que ya no quiere ni cobrar qué mentalidad cuando la gente es pobre no solamente ya de dinero sino de mentalidad no es capaz de entender un lenguaje y un estilo de vida sí, claro a partir de entonces después salió un decreto del cardenal de que se cobrara tales cantidades por ciertos servicios y entonces ya aquello quedó prácticamente todavía las cuotas que hay en San Miguel son de las de aquel entonces que el padre Javier la siguió con las señoras de allí de la parroquia pero el intento era que la iglesia viviera de la generosidad de sus fieles que tenían más pues daban más que tenían menos pues daban menos y el que no tenía nada se le servía igual que a los demás la diferencia entre las clases sociales era tremenda en aquella fecha era una necesidad grande a mí no se me olvida que una noche iba yo a San Agustín a las 10 de la noche cayendo una lluvia torrencial y me ve un hombre cerca de San Agustín se me mete bajo el parroquia y me dice padre hoy ni mis hijos ni yo hemos comido nada yo no sé si llevaba algo en el bolsillo y se lo di o le dije venga usted aquí a los frailes que vamos por lo menos que se lleve usted un trozo de pan y que coman su familia hay quien le tacha a usted de comunista también en aquella época porque fue significativo porque resulta que la única misa que había por la tarde los domingos y fiestas era Santa Clara y allí acudían todos los la gente del casino los señores que estaban y yo ante aquellas circunstancias decía bueno aquí la cuestión social merece un punto de atención que creemos que la iglesia solamente tiene que hablar de que la fe entra el amor al prójimo pero el amor al prójimo si lo ve con necesidad no te puede quedar tranquilo hay que echarle una mano hay que darle de comer por lo menos por lo menos que no tengan que no pasen hambre las criaturas y entonces empecé con la encíclica de Juan XXIII según el día del que le tocaba el evangelio bueno pues aquello era la caja de resonancia era el casino porque al día siguiente fíjate el cura lo que ha dicho cura este que viene que viene de fuera bueno pero había uno de borrachín que le gustaba traer y llevar y llegaba al día siguiente y me contaba todas las anécdotas yo le decía no me digan nombre porque si no aunque intente no tenerle ojeriza pero es preferible al día siguiente al domingo siguiente cogía el texto como dice el papa en la de esto y ya un día ya si les conté digo me da la impresión de que está ocurriendo aquí lo que con el ministro de economía hubo en antes que era la república la segunda república que cuando le habló de del territorio de la división de que todo todo ciudadano tenía derecho a tener una tierra y cultivarla y poder vivir digo le dijeron oye usted eso es comunismo le dijo el ministro no mire usted eso lo dice el papa León XIII en su encíclica sobre la clase obrera el derecho de los trabajadores a tener sustento su seguridad y la de su familia esto esto lo dice el papa digo si entonces si el comunista es el papa pues ya saben ustedes bueno si el papa dice eso no hacemos protestantes así que era la respuesta que le digo digo no yo sé que ustedes no van a ir por esos caminos sino que vaya a comprender y de hecho la gente iba expresamente a oír porque la iglesia muchas veces no cuida la enseñanza total de lo que es la doctrina de la iglesia que creen que todo es rezar y no es también meter la mano en el bolsillo cuando hay un necesitado al que hay que echarle una mano después la asombración católica hicieron que se convirtieron en cursillistas hicieron una labor excepcional vieron que había necesidad de vivienda a trabajar y van con camiones que los prestaban los malletes con remolque traían la arena del río para construir la vivienda del barrio Laguita la del barrio Laguita no la de la carretera barrio de Andalucía esas casas que dan a la carretera a la espalda de San Andrés esas casitas y los de la ventilla y entonces se fue dando a esas familias que tenían más de seis hijos es decir que realmente hicieron pero además hicieron la labor porque entre los cursillistas había también trabajadores uno de ellos que era José María que pertenecía al sindicato obrero a la UGT al partido de los trabajadores este estaba también metido en la asión católica y este hombre hizo su impacto en los que eran económicamente fuertes pero por ejemplo el dueño uno de los dueños de la Marciense este tenía ochocientas mujeres trabajando que se dice pronto eso era una solución familiar ochocientas familias que estaban que estaban que podían vivir con más dignidad ¿no? y después también acercar a los jóvenes a la iglesia también era importante ¿cómo? acercar a los jóvenes a la iglesia también fue importante sí, lo de los jóvenes fue porque los propios chavalillos que pertenecían a un momento júnior después empiezan ya vino traje al delegado diosesano de la catequesis entonces mira aquí en Marchena que es un pueblo agrícola ¿por qué no se organiza la acción católica joven de rural masculino y femenino JAR Juventud Rural de Acción Católica y JAF Juventud Femenina de Acción Católica Rural y digo pues verdad y efectivamente aquello tuvo un éxito realmente impresionante fueron los que después formamos en la casa donde tuvimos el bachiller nocturno allí el club juvenil el club juvenil de allí ya el padre Javier se hizo cargo del club juvenil porque él estaba más cercano a los jóvenes y yo seguía siendo el responsable tanto así que en una ocasión uno de los chavales que venía de fuera cuando llega venía drogado entonces los otros chavales cuando encuentran en la puerta sentado los meten dentro y ahora llaman al médico como natural ellos que sabían lo que traía aquel chaval lo cierto es que viene el médico y dice que tiene que certificar que dentro de esto sea me llama el alcalde no sé si también con con otros de los ya me sé que lo que ha ocurrido ha sido esto que este joven no ni pertenece al club sino que se ha metido se ha llegado y lo han atendido los chavales al ver las circunstancias que estaban es decir que aún en ese aspecto teníamos que después en el club juvenil todo era a precio de costo entonces los los de los bares a presentar denuncia al ayuntamiento que se lleve no hay negocio no hay negocio aquí pero claro esos chavales no bebían en sus bares es decir que había que andar siempre con un poco de mano izquierda también en estas circunstancias pero cosas muy muy curiosas de encontrarte de todo tipo de circunstancias y a veces el arte está en saber acertar y en aquella fecha también se crea la primera cabalgata de reyes magos marxiana si eso fue yo tenía ya el momento juvenil la jar pero sobre todo la jar femenina fue de donde surgió la idea y se fueron en busca del padre Chimeno el padre Chimeno me llama a mí mira que los jóvenes de aquí de esto a ver y los freiles estaban vino después o estaba ya el padre Siderio que era un genio haciendo trabajando la yes la yesería hacía una carroza que aquello era la mejor de todas y yo tenía allí yo hice ya después hice otra y yo decía bueno y ahora los chiquillos durante las todas las navidades aquí aburridos no tienen nada que hacer en sus casas lo están diciendo vete agua a la bola ahí a la puerta le digo a ver qué hacemos y digo mira vamos a hacer nosotros también en San Miguel alguna carroza el ayuntamiento asignaba una cantidad por cada carroza nos eran tres mil pesetas al principio después ya subieron a cuatro mil y entonces un año ya mira es que con tres mil pesetas cuatro mil no hay para todo lo esto del papel el carpintero total que mira vamos a hacer dos y hacemos una bien y otra más pobrecita la hacemos después bueno pues así quedó el asunto se hacen las dos carrozas y una la segunda bueno y qué hacemos aquí digo mira aquí me voy a la chatarrería y me voy a Rabanito que era que tenía el taller de la calle compañía digo Manolo he visto ahí un tubo tú podrías y además dos ruedas de una alberrina digo tú podrías hacer ponerlo hacerle unos cortes para que un cañón partido y bueno yo sí con la autógena allí a darle que te dale bueno nada hacemos la carroza y se visten cada chaval del estilo de un continente y por los costados en el costado había todavía alguna guerra africana y en un costado ponen fuera guerra y al otro lado viva la paz o por la paz que por ahí está la fotografía y es curioso esta carroza que no había costado ni dos mil pesetas porque la otra era la de los abanicos que había costado la hizo entre Venceslao entre Carmen Ruiz y y todos los chiquillos estaban todas las navidades alrededor de la carroza bueno llégate tú a casa del primito por tal cosa y le dieron vale llégate a a Medel llégate y estaban ellos y además los que montaban en la carroza eran los que habían trabajado por la carroza entonces al final aquello bueno pues don José Calderón que era el que dirigía la revista y en el ayuntamiento hizo un elogio de aquella carroza y me decían los chavales padre la más barata la más barata y bueno es que a veces para lo barato hay que tener ingenio porque hay que vender también la burra barata hay que venderla también además el mensaje que lanzaba la carroza que hoy en día está pues en actualidad ¿no? sí ha sido un llamamiento a la paz que terceramente en aquel entonces era el avión te comportaba unas cantidades que quiera que no al ser muchas carroza entonces eran 10 o 12 nada más pero había un arte estaba San Agustín que hacía una carroza estaba el donde está la niña huérfana el hogar en hay el hogar sí el hogar que la señorita del hogar hizo hacía unos cestos y las niñas vestidas como si fueran flores o fueran preciosas hacía una carroza realmente excepcionales Miguelito el fotógrafo nos hacía nos llevaba después fotos hechas por él de las carrozas que no habíamos hecho nosotros sino los demás pero aquello tenía que toda la chiquillería estaba todas las navidades alrededor de las carrozas y otro de los problemas que existían en la época era el abandono escolar había muchos niños que no terminaban el colegio sí eso fue eso fue ya yo recordando la escuela de Constantina llegaba que en San Miguel costeaba la hermandad de San Isidro una escuela nocturna para adultos y iban dio doce chavales y aquellos la daban también una cantidad mínima pero ahí lo importante era y yo bueno habiendo chavales aquí que no han podido terminar los bachilleratos otros que ni no lo han empezado entonces yo tenía en la acción católica en la JAR tenía a José María Bravo que era maestro y le digo José María ¿qué haríamos nosotros chavales? dicen digo porque la escuela nocturna esto es tan pobre que no que esto es van a aprender a leer y a escribir pero eso después no no van a servirle para nada dice y entonces el ministerio de cultura había lanzado el bachiller radiofónico bueno usted pues ahí vamos a informarnos estábamos a Sevilla a la delegación y un señor que había allí que era el que daba el ministerio los libros los daba gratis pero vamos a informarnos pues mire usted eso es estupendo nos entusiasmó porque ellos nos dieron más entusiasmo habló con otros maestros yo los que conocía también y con una serie de maestros organizamos el bachiller nocturno de 8 de la tarde a 11 de la noche y nos fuimos a Padre Marchena pero Padre Marchena claro unos adultos o fuman o si me lo más dejan algo en el suelo que la dirección a poco tiempo le estorbábamos allí porque mi sorpresa fue que cuando vamos de bar en bar sin tomar nosotros nada pues si no íbamos a terminar íbamos a terminar tocados y vamos y al cabo de una semana había 530 alumnos más que en el bachillerato oficial ¿qué hacemos ahora? ¿dónde metimos esta gente? bueno pues hablamos con el con el director hablamos con el inspector pero después ponían tantas pegas que al final nos tuvimos que ir entonces nos recibieron en San Agustín y en las navajitas y allí continuamos y ya estuvimos un mes o dos meses y después alquilamos la casa de las columnas de la calle Mesones y allí nos fuimos y allí estuvimos hasta terminar el curso ¿qué hace el director del instituto? que ve un un boom en las manos 530 alumnos algunos de ellos hicieron el curso siguiente durante el verano se presentaron menos una también y sacaron y ya llevaban dos cursos pero esto al salir un bachillerato nocturno oficial no se permitía el bachillerato nocturno radiofónico y entonces y no se me olvida que uno de los días que veníamos José María Barabuyo de de traer la furgonetita que yo tenía la aceita furgoneta que la traía llena de libros venimos por la carretera de Carmona claro con el peso de tanto libro en la parte trasera se conoce que las luces subían un poco me para la policía y me dice mire usted que digo mire usted he puesto porque mire llevamos para los estudiantes esta cantidad de libros y esto el peso dice pongo usted el intermitente ahí me dice dime la documentación digo ay madre José María donde pusiste debajo de todo digo mire usted la documentación está metida debajo de todo lo mismo estaba tirada ahí en el suelo anda pongo usted el intermitente váyase despacio y así llegamos a Marchena entregando eran unos libros magníficamente hechos no se me olvidaría de francés porque yo daba clase de francés y otro profesor le daba a los de segundo y recuerdo la perfección que cada cada tema era una verdadera de verdadero meterse en el idioma pero con una facilidad enorme así que aquello fue también una experiencia significativa después muchos de ellos estaban metidos en el club juvenil porque era el único sitio donde la juventud se podía divertir un poco tampoco había muchos recursos económicos y y la propia sociedad no permitía el que fuera la iglesia la que diera el primer paso eso era muy fuerte eso no lo eso no entraba en la cabeza tanto así que llegó la denuncia que presentaron porque creen que había allí poco menos que era un foco de de infección moral y ya en el año 1979 muere de forma repentina el párroco de San Juan si y a usted pues le 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 no iba a San Juan más que los domingos se le iba a la misa de los niños y cuando era la procesión del corpus y llevarle la comunión a los enfermos le ayudaba yo es decir que había era accidente una cosa accidental porque San Miguel no aparecía como 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 coajutor sino como encargado de la filial entonces tenía los bautizos y entierro se hacían todos en San Miguel cambio los matrimonios tenían que ser en San Juan así que como filial tenía estas dos usted ya se va a San Juan en el 79 y ya en San Juan muere Don Miguel Parrales y entonces me llama el vicario general a las 6 de la mañana diciendo que me haga cargo inmediatamente de San Juan entre otras cosas porque siempre en la parroquia hay algo de secreto de unas personas unas personas que allí había concretamente una carta cerrada de una familia que estaban ya retiradas en un asilo y entonces yo no tenía por qué abrir aquello sino inmediatamente mandárselo a la familia diciéndole mire que el parroco ha muerto de repente y no se me encontró esta carta que es suya allí tienen ustedes es decir que después también Don Miguel había joyas joyas el agua manil que es una pieza del siglo XVI de Alfaro que eso tiene un valor incalculable no por ser de plata sino porque históricamente es una obra genial tenía algunas cosas y entonces llévalas a la parroquia él ya tenía programado ponerle la puerta blindada al museo y de hecho murió él sin que se colocara y al mes de detalle allí vino la puerta y se puso y el edificio estaba muy mal estado en aquella fecha aquello estaba estaba bien colocado todo Don Miguel era muy muy detallista tiene una letra magnífica su letra es de imprenta vamos es igual así como la mía es garbatosa la suya era y era un hombre muy meticuloso tenía todo los cálices eso lo tenía metido en el mueble este que hay de las tres llaves así que tenía después él logró la sala del museo para los cuadros de Zurbarán no logró todavía lo de la orfebrería esa ya se hizo estando yo me dice un día Antonio Moraza he hablado con el alcalde y me ha dicho que que se hagan las vitrinas era carpintero al carpintero y le digo dice no quieren comprar una había no había nombrado no había llamado a Antonio Moraza sino a otro carpintero pero yo había visto lo que había hecho el otro carpintero en el museo aquí en el torreón y aquello no me lia digo esto es ridículo entonces fui a ver a Manolo Manolo el ayuntamiento no tiene por qué gastarse ni una peseta pero como como sencillo tenemos las escuelas profesionales por consiguiente la escuela profesional dice pues espérate digo habla con Antonio Moraza que que un profesional de categoría y él Antonio Moraza dice no hombre claro eso es la la escuela profesional al ayuntamiento no solamente no le cuesta nada sino que además el material viene costeado por el ministerio inmediatamente le dio un cheque a Antonio Moraza para que fuera a Valencia por comprar las maderas que hicieran falta y le dio Antonio Moraza no nosotros las vamos a comprar en Sevilla pero desde aquí nos vamos a ir a a listo pero incluso hasta ese grado de confianza por parte del ayuntamiento hacia el hecho y entonces si los chavales están las las puertas la esto que hay todos los dibujos que hay lo hizo un chaval y otro una chavala el uno lo hizo al principio y le costó tres meses hacer aquello y el otro lo habían hecho en una semana es decir que lo que era la maestría que habían adquirido en solo tres años usted tomó decisiones para que recuperar el edificio de la hora era poner toda la poner la orfebrería y los ornamentos ponerlos a la exposición de que la gente de Marchena pudiera conocer lo que había que hay ahora es que San Juan tiene una riqueza artística a nivel de la catedral de Toledo que se dice pronto que tenemos una custodia que es el modelo que sirvió a todas las custodias españolas después la de Toledo a nivel del gótico y esto es el nuevo estilo la arquitectura renacentista la de Miguel Ángel en Florencia metida por primera vez en la platería española después los cálices en el programa de Luis no ha sido en el de Luis no sé en qué programa ha sido ah no en uno de las conferencias que están dando a Cufamarra han puesto el cáliz plateresco la jarra de Zubieta pieza única en España y la custodia con una buena fotografía y vaya que vea que eso no lo hay ni en la catedral de Toledo es decir que hay piezas del mismo valor pero superiores no y toda la platería para estudiar a Francisco de Alfaro hay que venir a Marchena en la catedral de Sevilla hay más cantidad de obras pero de una misma época aquí es de toda su etapa hasta cuando dejo de ser orfebre porque el arzobispo de Toledo lo nombra secretario particular y desde entonces como la ley de prohibición de prohibición de la ley como se llamaba la ley que cambiaba de profesión tenía que dejar trabajos manuales un propietario de un olivar no podía ir a coger su aceituna tenía que era el propietario el trabajador tenía que hacer y esto realmente y dejó y tenemos unos unos siriales que no los termina Francisco de Alfaro porque empieza a ser secretario y entonces los termina Juan de Ledesma es decir que todo el siglo XVI hay una platería de primerísimo orden a rebel mundial también también se tuvo que realizar trabajo de arreglos de lo que es el edificio así la techumbre la fachada bueno eso ya fue eso fue ya el año 86 hay un primer una primera obra de parte de la nave central porque allí había se llovía y se hizo en un en un verano se hizo aquello pero dos años después estaba toda la todo el templo que daba pena la fotografía que tengo de las obras que duraron dos años fue impresionante aquello era horrible por una gatera que había en el lateral que da al norte eso el agua entraba por allí cuando había lluvia y la torre estaba que había unas grietas después las fachadas eran terribles entonces se hace un armazón de hierro a todo el edificio de tal manera que hoy día hay un terremoto y la iglesia se mueve entera pero no se cae la torre la hizo igual toda la fotografía de la torre como le meten sunchos de hierro en las esquinas abrazando la torre entera no se podían poner las campanas todas al vuelo porque había peligro de desprendimiento es decir la parte de la delantera estaba la capilla de que hoy el de san judas tadeo eso estaba en tal deterioro porque habían puesto andamio para la obra de la torre había puesto andamio encima ya que yo estaba cortado hubo que derribarla y hacerla de nueva planta es decir que fue un dos años pero muy fructífero porque realmente hubo toda se hizo un una obra total y ya se empezó también con las con la restauración de las obras de arte se hizo un primer un primer movimiento importante con Solbarán Córdoba Marchena Cádiz con obras de los tres museos un mes en Córdoba 15 días en San Juan y otro mes en esto claro ver San Juan lleno de de los mejores cuadros de Estorbarán y la gente decía bueno nosotros dicen que estos cuadros nuestros que son más débiles artísticamente nosotros no notamos diferencia entre los mejores y los nuestros si empezaron a ver tanto así que me decían de los pueblos de al lado que lástima que porque además de haber la magna exposición hubo primero restauración de los cuadros gratuitamente después era tener conferencias con profesores de la Universidad de Sevilla todas las tardes conciertos de órganos es decir que Chapellet fue el gran promotor de la restauración de los órganos siendo cuando se vino una semana a Marchena estuvo metido allí con su mono puesto metido poniéndole un motor eléctrico al depósito lleno de polvo hasta los ojos toda la semana haciendo una afinación provisional y al final nos dio un concierto vinieron gente de Estados Unidos a oír el órgano entre otras una señora que su marido se dedicaba a hacer a hacer metropianos e instrumentos medievales y eran un aficionado al órgano tremendo y me decía esta señora este órgano yo conozco todos los órganos de España esta dulzura de sonido este responder tan rápido esto es único así se le ocurre decirlo cuando vuelve a Estados Unidos donde había unos alemanes que habían ido de turismo y unos japoneses al verano siguiente se presentan los alemanes los ingleses los japoneses se presentan en Sevilla pero hizo un calor infernal como este verano que hemos tenido casi y no pudieron salir del hotel no pudieron venir lo dejaron para otro día y han ido viniendo salteadamente pero en cambio los alemanes si cuando se se restaura o se aprueba la restauración la inauguración del órgano grande entonces el año 2004 al cabo de 202 años de oír el órgano entero porque hasta entonces habíamos oído sin el sin los tubos esos que son muy gruesos que dan un sonido muy profundo son los que no los percibe el oído sino el diafragma y entonces uno siente y dice uy se me ponen los vellos de punta claro porque está recibiendo unas ondas sonoras pero el oído no las percibe el diafragma así y al año siguiente publica uno de los de los profesores de órganos publica en Alemania que los dos órganos de Marchena eran el símbolo del órgano europeo esto ibérico es decir que realmente en Alemania al poco tiempo viene un organista alemán profesor en el conservatorio de munich y estuvo tocando los dos órganos y al rato lo veo con un grupo de turistas digo no va a tocar dice este ese muy grande muy complicado por el grande ¿no? entonces dice este el que el que eligen como ha elegido ahora ha hecho una grabación bueno lo hizo hace ya tres o cuatro años pero con el COVID tuvo que esperar un poco resulta que el que ha sido director de la ópera en Viena durante 40 años que ha hecho la grabación de todas las obras de Bach para órganos vino a Marchena a hacer la grabación de la obra de Correa de Araujo y ha hecho la obra completa me está oyendo toda Europa está escuchando el órgano pequeño de San Juan una verdadera joya que tenemos en Marchena son joyas que tenemos ahí y por si San Juan es toda una joya y la recuperación de San Juan también fue posible gracias a las instituciones que colaboraron para que San Juan estuviese como está hoy en día ¿no? tanto el edificio como sus grandes joyas recuperadas la labor de Alcardes también ha sido importante para que todo esto sea posible sí, bueno los alcaldes hicieron su labor de una forma extraordinaria porque hacía falta que hubiera no solamente ya porque los curas que se presentaban en la delegación pidiendo que mi parroquia que tal o cual pues lógicamente tenía que tener un apoyo digamos de tipo civil que pudiera organizar aquí la cosa fue que yo fui en una ocasión precisamente para ver al delegado no iba a ver al delegado yo iba a ver a los que tienen para la cuestión artística y era iba buscando a los de música porque el de música el director era era director de la orquesta de donde que dio un concierto aquí en Marchena y este era pero pregunto por él no me acuerdo ahora su nombre pregunto por él y me dice mire usted hoy no ha venido nosotros somos compañeros suyos somos violinistas el otro digo es que mire Chapellet ha presentado al delegado el informe dice sí lo tiene en lo alto de la mesa vaya usted a verlo yo voy a verlo y aquello fue anecdótico porque me comporté de una forma un poco brusca yo llego lo saludo tanto gusto señor el cura el cura de San Juan de Marchena pues mire que como hay en la junta el el proyecto de restaurar la parroquia como los órganos son de un valor excepcional no estaría de más que el desmontaje de los órganos o su restauración se hiciera en este momento porque lo costoso del de la restauración es precisamente después el desmontaje y el montaje porque hay que hacerlo con un cuido y me dice hájalo usted con los albañiles convenza usted a los albañiles que le ayuden de hombre mire usted yo conozco un poquito pero yo no me atrevería a una obra que está cumpliendo ahora doscientos años yo no me atrevería a ir con unos albañiles digo mire usted los albañiles los he visto que tengo que andar con un cuidado enorme que van con una barra de hierro al hombro se meten en el coro dan una vuelta y se llevan dos figuras del coro que son a menos de Jerónimo de Balbás y resulta que las cogen y las esconden para que no se vean de mire usted los albañiles total yo que iba para cinco minutos en un cuarto de hora y seguimos charlando y venga y yo mientras tanto viendo que todo el salón estaba lleno de señoritas y todas en un ordenador diciendo esta gente aquí donde me he metido yo total que sigue la cosa y ya cuando va un cuarto media hora me vuelva a insistir otra vez lo de los albañiles digo mire usted que perdone que le diga pero es que esto es una pieza muy delicada llega a los tres cuartos de hora y ya no me pude aguantar digo mire usted o yo no me explico o usted no se entera le estoy hablando de una obra de arte que tiene está cubriendo los doscientos años y además aquí hay mucho usted tiene mucho que hacer y yo también adiós buenas tardes así rotundo bueno pues la señorita que estaba allí si a quien será este que le riñe a nuestro jefe bueno digo vamos no se me olvida le dije mire usted en Antequera forraron de plástico el órgano y cayó una tormenta habían descubierto el tejado y hundió el plástico recibió toda la cantidad de agua y hundieron el órgano no me diga usted que con la raña bueno pues vengo y le digo a Manolo Ramírez le digo Manolo mira lo que me ha pasado en Sevilla y esta gente no tienen idea se va a desmontar los órganos porque esto es un peligro una vez que estén desmontados entonces si se ponen unos plásticos de manera que como tienen que trabajar encima de de la madera de la madera del artesonado pues entonces y Manolo dice no te preocupes que el importe que cueste aquello vino Andrés Cea con su equipo un grupo tuvieron toda la semana de la inmaculada los ocho de los nueve días estuvieron montando y clasificándolo y llevándolos a casa a un salón que tengo allí en bruto allí puestos todos ordenados para que cuando se hiciera la restauración y el ayuntamiento costeó el importe de aquello y entonces yo le dije Manolo estos son pues me dijo ellos que de de música no entiendo digo si los que soy estáis metidos en la política no necesito entender de todo sino rodearos de personas que os puedan informar porque somos de técnicos de gente que no sea el aficionado de turno sino que sea y digo y entonces te van a decir que realmente tenemos aquí en Machena algo digo pues mira cuadro de Zorbarán gótico lo tenemos en la catedral de Sevilla ahí en parroquia de Sevilla las hay en Toledo digo pero en cambio dos instrumentos de esta categoría no los hay en cualquier sitio digo y como tenemos además la ventaja de que está aquí don Antonio Ramírez Paracio que a nivel de la junta tiene un prestigio como conocedor de los órganos andaluces él nos puede apoyar en todo que haga falta es decir que realmente fue y esto y a partir de entonces es cuando realmente empezó ya Andrés decía con la Academia de Órganos que ya llevamos once cursos ha habido unos espacios de unos años que nos ha podido hacer se ha vuelto a hacer y de hecho vienen organistas de todas partes del mundo y después pues Luis Jiménez también le toma el testigo a Manolo Moraza como alcalde también ayudó mucho en el Luis se interesó mucho porque todavía habíamos restaurado la parroquia los fieles además colaboraron gente de todo Marchena los exteriores que estaban en unas pésimas condiciones pero quedó la parte delantera porque yo dije si arreglamos la fachada no vamos a tener para lo demás y ahora qué organismo va a costear una cosa secundaria vamos a arreglar lo más pobre porque lo más rico ya saldrá alguien que surja y efectivamente surgió Luis entonces se hizo el año 2000 toda la iluminación de la iglesia que se presentaron dos casas una de Córdoba y otra de Sevilla para la iluminación y eligió la de Sevilla porque parecía que presentaba mejores condiciones después la torre se hizo la fachada exterior que por cierto un día por poco una de las mujeres se cae porque los andami había un espacio pequeño pero suficiente para que una persona se pudiera dar una pobre mujer al darle al que estaba más arriba un cubo con mezcla por poco se cayó y claro cogieron miedo y ya se hizo que no hubiera peligro ninguno que si se caían se podía levantar por su cuenta que no iba a ser por problemas de los andami un grandísimo trabajo realizado durante muchísimos años don Juan Ramón y hace alguno pues llega la hora de darle relevo a don José Tomás Monte que llega a Marchena a usted lo nombran parroco emérito ¿cómo fue esa transición? es que murió de repente don Miguel Parrales y el señor cardenal me dijo el vicario general me dijo hazte cargo de San Juan pero claro yo le dije después ya el señor cardenal me llamó estuve hablando con él y el señor cardenal yo soy cura propio de San Miguel yo te cambio la propiedad no te preocupes y así quedó el asunto y entonces me dice hazte cargo de San Juan porque una de las cosas que yo me temía era que de nuevo San Miguel dejara de ser parroquia y empezar otra vez a ser filial de San Juan y aquello me retenía un poco para decir pero vos decís no, no y entonces yo le dije señor cardenal lo que sí me gustaría es que el padre Javier que ha demostrado ser no solamente religioso sino además ser un entusiasta de la parroquia que él sea el párroco y me dijo ah chico pues me parece bien y ya hizo el nombramiento del padre Javier como párroco de San Miguel y el nombramiento de párroco de San Juan así que ¿y cuántos años de párroco de San Sebastián? de San Juan de San Juan desde desde el 1 de enero del 80 hasta el 20 y tanto de septiembre del 2012 que ha llegado alrededor de 33 años y ahí llega don José Tomás llega don José Tomás me llamó el vicario diciendo mira el que va es un saderote que ya está muy preparado tiene ya 8 o 10 años de presbítero va y se va a hacer cargo porque me llamó el arzobispo y le digo señor arzobispo en el mes de junio pues siempre en septiembre cuando dan los nombramientos me llamó y le digo señor arzobispo que yo ya me siento un poco cansado para toda la labor parroquial cuente con mi renuncia a la parroquia y me dice pues muchas gracias bueno era muy recalcaba muchas gracias me resuelve un problema que no acababa de resolverlo ya a 78 años cuando a los 75 ya están jubilados todos y ya tres años más y en fin y entonces ya yo le fui el que le ofrecí le dije que realmente no no tenía inconveniente al revés que servía ah bueno pero usted seguirá en Marchena porque después de tantos años usted no puede digo señor arzobispo yo si voy a otro sitio ni me conocen ni los conozco vamos a ser todos unos desconocidos en Marchena con nuestros vicios y virtudes pues nos conocemos todos así dice bueno pues que por eso vivo en la casa parroquial porque la casa parroquial era para que el párroco viviera en ella hoy en día sigues colaborando sigo colaborando en lo que en lo que puedo ¿no? fuiste nombrado hijo adoptivo de Marchena también en el año 2018 ¿cómo recibió usted ese reconocimiento? bueno fue primero fue el año 2008 cuando yo cumplía la boda de de plata a los 50 años de ordenación Juan Aguilera Aguilera que era alcalde recibió la solicitud de Feligreses vamos de toda Marchena de Feligreses de toda Marchena pidiendo que se me hiciera por la por la cosa de la adoptiva yo después aquello quedó en un nombramiento pero ni yo he hecho cuenta después ni el ayuntamiento tampoco el ayuntamiento tiene tanto cosas diarias que al final se dio una cosa y pero cuando se cumplieron los 60 años de llevar ya en Marchena pues entonces se conoce que alguien me parece que Curro me parece que fue Curro el que movió un poco el asunto oye que todavía no se le ha entregado la medalla y el pergamino propio y entonces al cabo de 10 años aquello ya surgió y a mí me alegró que fuera no por mí porque a fin de cuentas cuando uno ya es mayor ya le damos a las cosas un valor muy relativo significativo a nivel afectivo que aparezcas como hijos de la propia población pero por otro lado ya uno siente las cosas menos no porque sean menos valor importante sino porque los mayores aunque queramos sentir más ya la capacidad afectiva es mucho menor es decir que muchas veces los nietos se quejan ¡ay que mi abuelo que me ha reñido! y no saben que el abuelo le ha reñido pero porque no no tiene ya la sensibilidad es decir que ya lo lo negativo humano las carencias que van saliendo las gotas los goterones como van saliendo a lo largo del tiempo eso es normal y ya digo y lo que me gustó más que nada era porque había que habían muerto ya los dos con los que habíamos trabajado durante casi 60 años don al padre Javier y además el padre Javier con lo de madre de Dios don Antonio con restaurar la parroquia el suelo que estaba en las condiciones pésimas después con su dedicación a la cosa musical de la junta es decir que tenía un prestigio a nivel social alto en la propia junta y en los en los en los 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 lugares propios de la junta es decir que entonces me encontraba que de alguna manera yo recogía la labor de los dos ya no era solamente la figura del cura emérito de San Juan sino era la la labor de la realidad de unos compañeros además con una cualidad que llevamos una pastoral igual en las tres parroquias en esa hija los curas se pelearon en la procedión del corpus hubo uno que le pegó al otro con un sirio en la cabeza delante del santísimo a qué grado de enemistad digo y aquí hemos estado los tres párrocos durante tantos años llevando una unidad de criterio y eso supone tener que renunciar a muchas perspectivas porque cada uno tenemos una visión de las cosas es decir pero saber aceptar la escondida del otro y yo tenía la lección aprendida de don Miguel Parrales y de don Manuel Barrera que ellos aceptaron lo que un jovenzuelo llegaba y les proponía una cosa que afectaba a sus parroquias y a su economía es decir que y yo recordando aquello digo no tenía que aceptar cosas que a lo mejor a mí no me parecían lo mejor ¿le ha quedado usted algo por hacer o se siente satisfecho con su vida bueno ahora lo que sí hice porque ahora he hecho un trabajo de tipo literario que es que cuando publicaron los obispos españoles la traducción actual de la Biblia viene en las bodas de Caná que es el segundo capítulo del comienzo del segundo capítulo del Evangelio de San Juan ponen una traducción que a mí me repatea además que me parece hecho el estudio a nivel del lenguaje yo hice filología precisamente para poder tener un conocimiento más a fondo a nivel de filología de filología que es incomprensible esa traducción ahora la diré después a nivel pastoral y a nivel de exégesis de interpretación del texto bíblico entonces a nivel lingüístico no tiene eso no tiene pie ni cabeza dicen la virgen no tienen vino y contesta a Cristo yo que tengo que ver contigo mujer todavía no ha llegado mi hora eso el texto griego dice la frase es muy significativa dice ti emoi kai soy guinai guinai la palabra mujer en griego de ahí viene ginecología hipo u hipo u hipo hume no me acuerdo la frase completa bueno pues hay un verbo en latín y en griego en castellano el verbo ser que en estas lenguas si van con un dativo a la hora de traducir hay que traducirlo a sujeto entonces yo digo a ti y a mi que nos va en este asunto tiene sentido pero además que la palabra mujer en el mundo se emita porque esta frase es una frase de digamos un eslogan popular que se utiliza mucho y se repite en otros evangelios se repite algo parecido entonces pero la a utilizar un hijo a su madre decirle mujer era más valioso que decirle madre era exaltar la figura materna como puedo yo traducir que tengo que ver contigo querida o extraordinaria madre es que también choca la frase consigo misma es decir que hago un análisis de lo que los autores desde el padre desde el padre Lagrange que fue el fundador un francés que fue el fundador de la escuela bíblica de Jerusalén allá por principios de siglo hasta nuestros días 20 autores que están en contra de esa traducción de hecho el análisis bastante completo y como el traducir bien la palabra guina y mujer traducirla bien quita el sentido despectivo que tiene en castellano yo que tengo que ver contigo mujer digo esto lo que los protestantes van a una persona que no tiene formación bíblica y le dicen pues mira tanta devoción a la virgen mira lo que dice el último de los evangelistas el teólogo porque no es cualquiera de los evangelios es el teólogo de los evangelios se escribe al menos en tres etapas segunda mitad del siglo del siglo primero finales del siglo primero que casi seguro ahí terminó todo y quizá alguno hizo una tercera redacción un tercer autor hace la tercera redacción a mediados del siglo segundo que eso le confunde a muchos literatos porque dicen no ya San Juan está influenciado por los gnósticos no mire usted no San Juan no estaba influenciado por los gnósticos el tercer autor del evangelio de San Juan el tercer redactor si ya estaba en época del gnosticismo digo hoy día somos agnósticos que significa que no tenemos conocimiento que yo digo no digo que soy ateo digo que soy agnóstico para quedar bien en el fondo aquello era agnóstico es decir aquello lo que tenía tal sabiduría que hasta el cristianismo aparecía para ellos como el num plus ultra de su filosofía digo entonces ellos querían apropiarse del cristianismo como si fuera su doctrina filosófica digo y San Juan le importaba tres pepinos la filosofía lo que le interesaba era que Cristo es el pensamiento de Dios que se ha encarnado que Dios se ha hecho un ser humano se ha metido en nuestra carne y con todas las deficiencias que tiene la carne humana y ahí digo y eso es lo que le interesaba a San Juan la filosofía de los gnósticos le importaba poco Don Ramón es usted una centriclopedia viva bueno es que ya cuando tiene tantos años tiene tiempo de enterarse a ver lo que dicen los demás que muchas gracias por venir pues nada es un placer siempre charlar con usted y conocer su vida que es muy interesante y todo lo que ha hecho por Marchena y por los marcheneros que ha sido mucho es que realmente si eres cristiano tienes que preocuparte del ambiente en que estás oye que la gente está viviendo feliz y contenta que no tiene problema pues bendito sea Dios que están con problemas acércate a lo mejor no le puedes ayudar pero a lo mejor le puedes decir una palabra de ánimo para que para que se anime como o incluso orientarle como puede resolver su problema pero es decir que hay veces que no puedes ayudarle tú no eres yo le decía que yo no soy el rico el dueño del banco el banco está ahí hay un oficinista y son muy muy rigurosos en su contabilidad yo le digo que los drogadictos nos tienen una devoción a la oscura excepcional porque siempre están en busca de nosotros digo oye porque es que no hay más personas por ahí a quien acudir no a la hora de la misa y si es posible en el momento en que tienes que salir para la alta para que no tengas tiempo ni de ni de decirle mira ven mañana que yo ahora mismo no te puedo atender porque no tengo nada muchas gracias por todo y un saludo también a su hermana Dolores pues nada que también es un gran pilar ha sido mi soporte ella me ha ido apoyando siempre en poder hacer ella misma llevaba a las jóvenes a San Juan así que para evitar que se creyeran y al principio les costaba trabajo identificarse a unas y otras pero al final todas y porque ya había obras comunes que no eran solo para San Juan ya eran para San Sebastián la casa de la iglesia se montó la montaron los hombres de acción católica así que hacer que la iglesia tuviera un sitio donde reunir a los fieles cuando llegan cursillos prematrimoniales conferencias que tuviera se hacen los edificios de arriba para que el bajo quede quedara gratis Manuel Lebrón a llora que en paz descanse fue el que llevó la contabilidad de de toda la casa muchísimas personas habrán pasado por la parroquia y han ayudado y han ayudado durante todo este tiempo el grupo de jóvenes y muchísimas personas de todo tipo de todo tipo han pasado personas en tantísimos años ya han pasado personas ¿verdad? y además iban con confianza porque sabían que se les iba a atender así que esto que a nivel humano muchas veces y uno que iba a mí no se me olvida alguno que me pedía una recomendación para trabajar en la fábrica porque sabía que yo me reunía entre otros con el dueño uno de los dueños de la fábrica y yo les decía bueno mira te voy a dar la carta pero no olvides una cosa que este señor va a leer la carta y si tiene puesto a lo mejor te lo digo pero a lo mejor te dice que más adelante porque yo conozco a estos empresarios y sé que a veces le dan larga a los asuntos a ver si resuelven por otro cauce sus problemas pues muchas gracias por venir y que nos sigamos viendo muchísimos años muchas gracias a vosotros bueno pues hasta aquí este programa que hemos dedicado a la figura de don Juan Ramón Gallardo Soriano párroco emérito de la parroquia en San Juan de Marchena nosotros la semana que viene volvemos a tener a otras personas con nosotros otro invitado o invitada que nos contará mucho sobre su vida hasta la semana que viene ¡Gracias!